Está mezclando, está mezclando, DJ Turbo El, 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 el distro, el distro, el distro, el distro, el distro, el distro El distro amarillo, es sencillo, oye, es calzoncillo Se siente bien, bien, el distro amarillo El distro amarillo, es sencillo, oye, es calzoncillo Se siente bien, 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 el distro amarillo El distro amarillo, bien, el distro amarillo, bien, el distro amarillo Vuela la que está franqueando en el corillo, enséñame El distro amarillo, es sencillo, oye, es calzoncillo y se siente bien Viena fue guido, 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 se siente bien Mami no es que la nota te domine Le choque tequila y se suelta la pupila El distro, el distro, el distro, el distro, el distro El destró amarillo Es sencillo, con el calzoncillo Se siente bien Bien, el cuello El destró amarillo Es sencillo, con el calzoncillo Se siente bien Bien, el destró amarillo Bien, el cuello El cistro amarillo Bien a jueguillo Vela que está franqueando en el corillo Enséñame El cistro amarillo Es sencillo, vaya a estar sencillo Y se siente bien Bien a jueguillo 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 Se siente bien Mami no dejes que la nota me domine Toca el tequila y se suelta la pupila Llegó la dura bella nunca me hace pila El cistro, el cistro, el cistro, el cistro, el cistro, el cistro Bien a jueguillo Vela que está franqueando en el corillo Enséñame El cistro amarillo Es sencillo, vaya a estar sencillo Se siente bien Bien a jueguillo Vela que está franqueando en el corillo Enséñame El cistro amarillo Es sencillo, vaya a estar sencillo Bien a jueguillo El cistro amarillo Bien a jueguillo El cistro amarillo Bien a jueguillo Vela que está franqueando en el corillo Enséñame El cistro amarillo Es sencillo, vaya a estar sencillo Y se siente bien Bien a jueguillo 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 Se siente bien Mami no vienes que la nota te domine Muchos de tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila DJ turbo El cistro, el cistro, el cistro, el cistro El cistro, el cistro, el cistro El cistro amarillo Es sencillo, vaya a estar sencillo Se siente bien Bien a jueguillo El cistro amarillo Es sencillo, vaya a estar sencillo Se siente bien Bien a jueguillo El cistro amarillo Bien a jueguillo El cistro amarillo Bien a jueguillo Vela que está franqueando en el corillo Enséñame, el chistro amarillo Es sencillo, ahí está el solcillo Y se siente bien, bien a fueguillo 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 Y se siente bien Mami no es que la nota te domine Un chote tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca me hace fila El chistro, el chistro, el chistro, el chistro, el chistro El chistro amarillo Es sencillo, ahí está el solcillo Y se siente bien, bien a fueguillo Y se siente bien, bien a fueguillo Y se siente bien, bien a fueguillo Enséñame, el chistro amarillo Es sencillo, ahí está el solcillo Y se siente bien, bien a fueguillo El chistro amarillo Bien a fueguillo El chistro amarillo Bien a fueguillo Venga te estás fronteando en el corillo Enséñame, el chistro amarillo Es sencillo, ahí está el solcillo Y se siente bien, bien a fueguillo 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 Y se siente bien No, mi no es que la nota te domine Un chorro de tequila y se suelta la pupila Llego la dura, bella nunca más se... El chistro, el chistro, el chistro, el chistro, el chistro Venga te estás fronteando en el corillo Enséñame, el chistro amarillo Ya sencillo, hoy está el solcillo Y se siente bien, bien a fueguillo Venga te estás fronteando en el corillo Enséñame, el chistro amarillo Ya sencillo, hoy está el solcillo Se siente bien, bien a fueguillo El distro amarillo, bien a fueguillo El distro amarillo, bien a fueguillo Es la que está franqueando en el corrido Enséñame, el distro amarillo Es sencillo, oye el calzoncillo Y se siente bien, bien a fueguillo Y se siente bien, bien a fueguillo Y se siente bien, bien a fueguillo Mami no dejes que denota que domine. Echote tequila y se suelta la pupila. Llegó la Durame, ella nunca más se fila. Si pone reggaeton más, todo se aniquila. Ella sigue bebiendo y ella más que vacila. Si pone su canción. El distro, el distro, el distro, el distro, el distro. El último acta para la mujer. La gente está apropiando en el tori. Enséñame. El distro amarillo. Está sencillo, recognize os52. Se siente bien. Bien oappuillos, Aralgó tanto con el que tuicon y el sello. El distro amarillo. Está sencillo,bah gracias os52. Se siente bien, bien oappuillosos. El distro amarillo. Bien oappuillos. El distro amarillo. Vuelve la que está frondeando en el orillo Enséñame el cistro amarillo Es sencillo, voy a estar sencillo Y se siente bien Vuelve la que está frondeando en el orillo Se siente bien Vuelve la que está frondeando en el orillo Se siente bien Vuelve la que está frondeando en el orillo Se siente bien Mami no es que la nota te domine Luchote tequila y se suelta la pupila Está mezclando DJ Turbo El cistro El cistro El cistro El cistro Vuelve la que está frondeando en el orillo Enséñame El cistro amarillo Es sencillo, voy a estar sencillo Se siente bien Vuelve la que está frondeando en el orillo Enséñame El cistro amarillo Es sencillo, voy a estar sencillo El Distro Amarillo, bien a jueguillo El Distro Amarillo, bien a jueguillo Es la que está fronteando en el corrido Enséñame, el Distro Amarillo Es sencillo, ahí está el soncillo Y se siente bien, bien a jueguillo 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 Se siente bien Mami no veas que la gente no te domine Luchaste tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila Si pone reggaeton, a todos se aniquila Ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si pone el sucre DJ Turbo El Distro Amarillo, el Distro Amarillo, el Distro Amarillo El Distro Amarillo, bien a jueguillo El Distro Amarillo, bien a jueguillo El Distro Amarillo, bien a jueguillo El Distro Amarillo, el Distro Amarillo, bien a jueguillo Vele la que está franqueando en el corillo Enséñame, el Distro Amarillo Es sencillo, ahí está el soncillo Y se siente bien, bien a jueguillo 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 Se siente bien Mami no veas que la nota te domine Luchaste tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila El Distro Amarillo El Distro Amarillo Queda a la liga, es sencillo Vaya acá el soncillo Siento de pie, no venga a jueguillo El Distro Amarillo, bien a jueguillo El Distro Amarillo, bien a jueguillo El Distro Amarillo, bien a jueguillo La que está franqueando en el corillo Enseñame, el Distro Amarillo Es sencillo, vaya tan sencillo Y se siente bien, bien o fue yo 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 Y se siente bien Mami no es que ven otra te domine Un chote tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca me hace fila El, el, el Gistro, el Gistro, el Gistro, el Gistro, el Gistro El, el Gistro, el Gistro, el Gistro, el Gistro El Gistro Amarillo, bien o fue yo Que la que está franteando en el torrillo Enséñame, el Gistro Amarillo Es sencillo, vaya tan sencillo Y se siente bien, bien o fue yo 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 Se siente bien Mami no es que ven otra te domine Un chote tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila El, el, el distro, el distro, el distro, el distro, el distro, el distro Vélez porque está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo Casoncillo, cuello en el casoncillo Se siente bien, bien en el corillo Vélez porque está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo Es sencillo, vayan al casoncillo, se siente abierto El distro amarillo Vélez porque está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo Es sencillo, vayan al casoncillo Y se siente bien, bien en el casoncillo Se siente bien, bien en el corillo Se siente bien, bien en el corillo Se siente bien, bien en el corillo Se siente bien Mami no es que la nota que domine Un choque de tequila y se suelta la pupila Llegó la dura, bella nunca más se fila Si pone reggaetón a todos O la dura, bella nunca más se fila Si pone reggaetón a todos se aniquila Ella sigue bebiendo y es la más que vacila Si pone su... ¡Gracias!